Esto es lo que debes saber sobre el Policía de Orden y Seguridad. ¿Quiénes pueden postular? Pueden postular los licenciados de las Fuerzas Armadas y egresados de secundaria. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Ser peruano de nacimiento, no tener antecedentes policiales, penales ni judiciales, contar con suficiencia académica y tener aptitudes físicas, clínicas y psicológicas. ¿Cómo será la preparación de estos efectivos? Los aspirantes a policías de orden y seguridad recibirán un año de instrucción en la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. En el caso de los licenciados de las Fuerzas Armadas, ellos pueden convalidar el segundo semestre en materia de habilidades y destrezas. En ambos casos serán capacitados en protección al ciudadano, prevención, detención de personas, derechos humanos, ética, formulación de actas, habilidades blandas, entre otras con un enfoque transversal de interculturalidad. ¿Qué funciones tendrá el Policía de Orden y Seguridad? Los policías de orden y seguridad cumplirán labores de prevención frente al delito, patrullaje en las calles, protección y auxilio a los ciudadanos y proximidad a la comunidad. Es importante recalcar que con esta iniciativa se busca tener una mayor presencia policial y cercanía al ciudadano. Seguimos trabajando unidos por un país seguro.